El Cheval Revisor Revisorio 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 Para empezar, dos imágenes. Son dos fotografías de la tumba de Tutankamon, que es posiblemente uno de los monumentos más visitados del mundo. La primera foto fue tomada en 1922, el año de su descubrimiento. La segunda es más reciente, es de 2012. Hay una diferencia de más de 90 años entre ellas, Pero hay algo más. En realidad existe una diferencia de más de 3.000 años, puesto que una de ellas es el original, es la tumba original, la otra fotografía está realizada en Madrid y es el facsímil que hemos realizado para ayudar a preservar el original. Nosotros hacemos facsímiles. ¿Qué es un facsímil? Un facsímil es una réplica exacta de una obra de arte que tiene como objetivo ayudar a la conservación del original. Más allá de conceptos que tienen connotaciones negativas, como reproducciones o falsificaciones, nuestro trabajo no tiene que ver con todo esto. Normalmente realizamos un facsímil que tiene como intención añadir valor al objeto original. Siempre, la mayoría de las veces, en general, comenzamos mediante un escaneado con tecnología digital de la superficie de los objetos, como en el caso de este mapamundi de la Catedral de Hereford en Inglaterra, un mapamundi medieval. El objetivo es documentar a la mayor resolución posible la superficie de un objeto, con lo cual obtenemos un modelo tridimensional que representa fielmente el estado de ese objeto en un momento concreto de su historia. Nos interesa tanto ser capaces de documentar la superficie como la textura. Mediante la textura, siendo capaces de registrarla adecuadamente, nos da un montón de información sobre la trayectoria de una obra de arte. ¿Qué hacemos cuando la tecnología disponible para este fin no es suficiente? Pues desarrollamos nuestros propios sistemas. El escáner Lúcida, por ejemplo, ha sido desarrollado específicamente para documentar la textura de obras de arte que pueden parecer inicialmente planas, como cuadros o bajorrelieves, pero de los cuales obtenemos una información valiosísima del relieve, de la textura. Pero nuestro objetivo no es obtener al final un archivo virtual, un modelo virtual que es lo que habitualmente se entiende por nuevas tecnologías. En nuestro trabajo vamos un paso más allá, ya que nuestro interés se centra en cómo devolver al mundo material las cualidades que definen a los objetos. Es decir, en nuestro trabajo, la información digital vuelve siempre a un estado material. Se pueden hacer facsímiles de todo tipo de obras de arte, escultura, pintura. Si nos centramos en la superficie, para que un facsímil funcione, debe darse una relación adecuada entre color y relieve. Es decir, la información de color obtenida con fotografía y la información de relieve obtenida con escáner 3D debemos ser capaces de rematerializarlas en un soporte diferente manteniendo las cualidades del original. Veremos algunos ejemplos de cómo hacer esto. ¿Qué hacemos cuando una obra de arte está fuera de su contexto original? Es el caso de Las bodas de Caná, una de las obras más importantes de Veronese. Fue creada para el monasterio de San Giorgio, en Venecia, pero ya no se encuentra allí. Fue sustraída por Napoleón, fue trasladada a París y desde entonces se encuentra en el Museo del Louvre compartiendo, por cierto, sala con la Yoconda. Es decir, se muestra al público en unas condiciones que distan mucho de su contexto original. El trabajo nuestro consistió, por tanto, en realizar un facsímil exacto para poder ser instalado en su lugar original, en Venecia. Pero, ¿cómo escanear una obra de arte de más de 70 metros cuadrados con las condiciones de que la obra debía permanecer en la sala en todo momento? No se podían utilizar ningún tipo de estructura auxiliar ni iluminación adicional. Lo que hicimos fue desarrollar un sistema de escaneado de no contacto que, montado sobre un mástil telescópico, recorría toda la superficie del cuadro iluminando solo aquellas zonas que eran necesarias para cada toma. Se utilizaron, además, otros sistemas de fotografía convencional y se tomaron cientos de muestras de color. Una vez procesada toda esta información, realizamos una impresión digital sobre un lienzo preparado y tratado igual que el original. Para ello, utilizamos una impresora plana multicapa para el color que nos permitía imprimir varias capas sucesivas en perfecto registro, obteniendo así un resultado que, mediante una combinación de tecnología digital y técnicas artesanales, nos daba una complejidad y una riqueza muy cercana a la obra original. Había una gran expectación en el momento de la inauguración del facsimil por saber cómo iban a recibir en Venecia la instalación de una copia. Pues bien, la respuesta fue no solo muy positiva, sino que incluso fue emotiva. Había gente que incluso rompía a llorar de la emoción, quizá ante el hecho de que la obra había vuelto de alguna forma a casa o tal vez porque el espacio volvía a estar completo 200 años después. Se da, por lo tanto, una paradoja. Sabiendo que el original, sin duda, está en París, es posible que el cuadro de Venecia sea quizá más auténtico. Otra razón para hacer un facsimil, ¿qué hacer cuando una obra de arte no está accesible al público? Es el caso de la Sala Bolonia, que es una estancia privada del Palacio Apostólico en el Vaticano. Es una sala a la que el público no tiene acceso y, sin embargo, es una de las más interesantes. Toda la sala está decorada según un programa artístico conceptual muy sofisticado. Se representan varias vistas de la ciudad de Bolonia. En concreto, el Muro Sur contiene un plano de la ciudad de Bolonia, que es una de las representaciones urbanas más grandes realizadas en el Renacimiento. Para poder documentar esta sala, se combinaron varios sistemas. Por un lado, fotografía panorámica para toda la sala y se escaneó en tres dimensiones algunas partes del muro. No hay dos proyectos iguales. Cuando teníamos la información procesada, era necesario imprimir el color sobre el relieve, pero debido a las propias ondulaciones del muro, nos era imposible, debido a que las ondulaciones excedían la altura máxima de impresión. Decidimos dividir el problema en dos magnitudes. Una magnitud de forma, que restituía la topografía general del muro, y una magnitud de textura, que representaría el propio relieve del fresco, de la pintura. Desarrollamos, por tanto, una piel elástica, una piel flexible, específicamente para este proyecto, sobre la cual sí que era posible imprimir el color y que luego nos permitía ajustarla, registrándola sobre el relieve, de forma que, una vez montado sobre unos paneles ligeros de aluminio, el resultado era con la calidad que estábamos buscando. Por tanto, una vez instalado el facsímil en el Museo de la Historia de Bolonia, ¿cuál es la mayor diferencia que encontramos respecto al proyecto anterior? En el caso anterior, el facsímil era el mecanismo que hacía posible que una obra volviera a su lugar original. En este caso, el facsímil lo que hace posible es que por primera vez mucha más gente sea capaz de conocer y admirar esta obra, de una forma inmediata y accesible y natural. Quizá una de las razones más importantes para realizar un facsímil es cuando el monumento, cuando la obra, se está deteriorando por causa de su sobreexposición. La tumba de Tutankamón, uno de los monumentos más conocidos en el Valle de los Reyes, recibe miles de visitantes al día, ha recibido millones de visitas desde que fue descubierta y es precisamente su popularidad la causa más probable de su deterioro. La humedad que generan con su respiración y transpiración miles de visitantes, quizá junto con la acción de algunas restauraciones poco afortunadas, está haciendo que la pintura se desprenda literalmente de las paredes. El facsímil es, en este caso, una respuesta ante la necesidad urgente de preservar y de proteger un monumento de tan enorme valor. Se realizó un escaneado 3D de las cuatro paredes de la cámara funeraria y del sarcófago y también se digitalizó a color en alta resolución a una escala nunca antes realizada hasta entonces. Esta información digital es en sí importante porque nos permite monitorizar el estado de conservación de la tumba. Nos permite disponer de un archivo digital de forma que es como una representación inalterable de cómo estaba la tumba en el momento de su digitalización, en este caso en 2009. Se desarrolló para este proyecto un sistema mediante el cual el relieve se reprodujo sobre paneles ligeros de resina reforzados con fibra de vidrio y para el color se utilizó un sistema similar de una piel elástica que se permitía, una vez impreso el color, adaptar manualmente al relieve. Una vez que el adhesivo ha curado mediante una bolsa de vacío, se consigue que la piel se endurezca y, a pesar de que el material es totalmente diferente del original, observado desde el mismo punto de vista y con la misma iluminación, resultan prácticamente indistinguibles. Desde el principio del proyecto, la idea fue instalar el facsímil de vuelta en Egipto. No ha sido hasta cinco años después del inicio de los trabajos cuando se han dado todas las condiciones que lo han hecho posible y a principios de 2014 se seleccionó un área a la entrada del Valle de los Reyes, en Luxor, para iniciar los trabajos de construcción de un espacio subterráneo donde instalar el facsímil de forma permanente. Hoy día, el turista que acuda a Luxor tiene la oportunidad única de contemplar ambas tumbas, el original y el facsímil, y comparar por sí mismo la experiencia de contemplar cada una de ellas. Es, en nuestra opinión, un paso decisivo hacia una idea de turismo sostenible según la cual el facsímil permite una separación efectiva entre la conservación del monumento y la contemplación del monumento. A modo de conclusión, diría que, más allá del reto técnico que supone la realización de una réplica, nuestro trabajo busca llamar la atención sobre la importancia y muchas veces la urgencia de documentar digitalmente nuestro patrimonio artístico y cultural para poder ser transmitido de lo más inalterado posible a las siguientes generaciones. Para ello es necesario entender que la originalidad es un proceso y no un estado fijo, intrínseco de los objetos. Muchas gracias. Aplausos